Música Bacrofeno es un medicamento para aliviar los espasmos musculares severos. Si se lo han prescrito a usted o su hijo, pareja o alguna otra persona cercana para ayudar a tratar su enfermedad, es importante saber que el bacrofeno se utiliza en adultos y niños a partir de los 4 años para reducir y aliviar la tensión muscular excesiva que ocurre en varias enfermedades como la parálisis cerebral, esclerosis múltiple, enfermedades de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares y otros trastornos del sistema nervioso. El bacrofeno para perfusión se utiliza para tratar la espasticidad crónica grave asociada con esclerosis múltiple. Espasticidad después de lesiones de la médula o de origen cerebral que no responden a un tratamiento médico estándar. Con este propósito se implanta bajo su piel una bomba de infusión especial que permite liberar de manera continua cantidades pequeñas de bacrofeno en solución para la perfusión en la médula espinal. Se le realizará un control médico exhaustivo en un centro totalmente equipado durante el ajuste de las dosis tras el implante de la bomba. Se examinarán a intervalos regulares para controlar la dosis y por la posible aparición de efectos adversos o de infección. También se comprobará el funcionamiento del sistema de liberación. Es importante llevar al pie de la letra las indicaciones del tratamiento para una mayor eficacia y bienestar en el paciente. No use bacrofeno si es alérgico a cualquiera de los demás componentes de este medicamento o si padece epilepsia no tratable. Debe tomar precauciones e informar a su especialista antes de empezar a usar bacrofeno si padece de trastornos psicóticos y esquizofrímicos, problemas cardiovasculares y si está recibiendo otras inyecciones en la columna vertebral. Está sufriendo cualquier tipo de infección. Ha sufrido de una lesión en la cabeza durante el último año. Ha tenido alguna vez una crisis causada por una condición llamada disreflexia autonómica, un derrame cerebral, tiene epilepsia o ataques cerebrales, tiene una úlcera estomacal o cualquier otro problema digestivo, cualquier enfermedad mental, presión arterial alta, Parkinson, enfermedades de hígado, riñón o pulmonar, diabetes, dificultades para orinar, embarazo o periodo de lactancia. En los pacientes con espasticidad causados por lesiones en la cabeza, se recomienda no proceder con terapia de bacrofeno a largo plazo, hasta que los síntomas de espasticidad sean estables y puedan ser evaluados de manera fiable. Consulte a su farmacéutico inmediatamente si nota síntomas tales como dolor en la espalda, hombros, cuello y glúteos durante este tratamiento. Esto ayudará a una correcta farmacovigilancia. Si tienes alguna duda, pregunta siempre a tu farmacéutico, él te informará sobre estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento.